Asesinan a una mujer con tres impactos de bala en el sur de Guayaquil. La ciudadana trabajaba en el Ministerio de Salud Pública y fue atacada justo cuando se dirigía a la horaria. Se trató de una mujer de 48 años de edad, identificada como Karina Bravo Espinosa, quien laboraba en el área de vectores del Ministerio de Salud Pública, una de las nuevas víctimas, bajo el estilo de sicariato. El hecho violento se dio la mañana de este jueves en la cooperativa Santiago Rondós, al sur de Guayaquil. Justo cuando la fémina se dirigía a coger un transporte para dirigirse a su trabajo, cuando fue interceptada por dos sujetos que llegaron en una moto y le dispararon. Bajo el estilo sicariato, directamente bajó de la moto y descendió y propinó los disparos contra la ciudadana que se encontraba en la parada, en la parada de aquí de los buses alimentadores. La moto se para acá y el otro viene caminando y le impacta más de tres impactos de bala en el cuerpo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque la señora ha estado con otras personas aquí, cogiendo un colectivo para irse a su trabajo. Hasta la escena del crimen se hicieron presentes sus familiares, quienes consternados por lo acontecido, prefirieron no dar declaraciones. Solo se conoció que la fallecida no registraba antecedentes penales, según el registro de la Policía Nacional. De nosotros dentro del sistema CIMNE no tiene ninguna situación la señora, ni tampoco los familiares, pues ya la investigación será quien establezca la motivación y desde dónde sale esta muerte hacia la ciudadana. Personal del área de criminalística se hizo presente. Hizo el levantamiento de cinco indicios balísticos al tiempo que recabó información para conocer los motivos de este hecho y sobre todo revisar las cintas de algunas cámaras de videovigilancia instaladas en el sector para poder identificar a los sicarios. El cuerpo de Bravo Espinosa, quien vestía el uniforme de trabajo, fue trasladado a la morgue de la policía.